Cantos, oraciones, concursos, historias y mucha diversión vivieron los alumnos del Colegio Sydney College ubicado en Chillán el pasado 22, 23 y 24 de agosto, tras la visita del elenco del programa Villa Tiempo, quienes participaron durante una jornada llena de actividades que dieron a conocer a un Dios que ama y cuida de ellos. Como director, para mí es súper importante realizar estas actividades porque creo que se expande el programa, se expande a muchos niños al llegar a este colegio, los niños estaban felices, así que estamos súper agradecidos de Dios, sobre todo por la recepción, la recepción de poder, no sé si lo imaginábamos, así que los niños estaban cantando sobre las canciones, la verdad es que como que genera algo muy especial. Durante la actividad, cada personaje del Grupo Villa Tiempo consiguió cautivar la atención de los alumnos, dejando en ellos un mensaje muy especial sobre el poder de Dios y las verdades eternas. Me sentí muy feliz, muy contenta, teníamos muchas expectativas de cómo nos iban a recibir y cómo iba a ser todo, y mi propósito acá es poder llevarlos a reflexionar en el Señor, por supuesto, que es nuestro único Dios, que está al control de todas las cosas y que tiene el poder también para restaurarlo todo. El gozo y la armonía irradiaban los estudiantes, profesores y en los invitados, así lo expresó Bastián Sea, uno de los cantantes del Grupo Villa Tiempo. Villa Tiempo para mí ha sido una experiencia muy linda, me siento contento, me siento feliz de poder participar con ellos, nunca había hecho esto, así que me siento muy bien, cómodo, así que gracias a Dios estoy participando con ellos. Y bueno, ahora con la presentación de hoy día que tuvimos, gracias a Dios pudimos hacer felices a los niños, y eso es lo que fue más gratificante durante el día. Los cantos protagonizaron gran parte del evento y llenaron el ambiente de alabanza al Creador del Universo, parte significativa para los integrantes del equipo. Desde que comencé Villa Tiempo ha significado mucho para mí, porque el canto es algo que a mí me inspira mucho, sobre todo acercarme a Dios. Hoy día ha sido muy gratificante para mí que todos los niños estuvieran felices, cada vez que cantáramos pidieran otras canciones, y me gusta que les guste a ellos, porque nosotros lo hacemos con mucho amor. El personal del colegio también manifestó su gratitud por la participación de Nuevo Tiempo, que sin duda marcó de forma positiva la vida de sus alumnos. Estamos súper agradecidos y contentos con la visita de Villa Tiempo aquí en el Sydney College. Ha sido de una gran bendición, porque hemos visto el entusiasmo de los niños al escuchar las canciones, lo colorido del vestuario, y además el mensaje que dan, un mensaje cristiano que nos habla también de la importancia de alabar y glorificar el nombre de Cristo. Lo que más me gustó del programa es que es una forma muy divertida de aprender, son bonitas las canciones y me gustan mucho los personajes. Me encantó la actividad. Es que encontré que fue muy lindo que vinieran al colegio, e hicieran toda esta actividad y que vinieran a cantar, todo eso me gustó mucho. Y fue una linda experiencia, porque no todos los días así vives. Para seguir disfrutando de lindas experiencias junto a los personajes y cantantes del programa Villa Tiempo, Claudio Johnson, director del programa, nos hizo una invitación. Estamos muy agradecidos y siempre invitar a la gente a vernos, a que nos sigan en redes sociales, YouTube, estamos ahí compartiendo todas las semanas, capítulos nuevos, muchas cosas, así que síganos, porque Villa Tiempo sigue y sigue mucho tiempo más. Así es, únete a participar del programa infantil Villa Tiempo, donde encontrarás en cada capítulo diversión y maravillosas aventuras con la ciencia y la naturaleza en torno al creador. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile. ¡Villa Tiempo! ¡Villa Tiempo! ¡Villa Tiempo! Gracias por ver el video.